Este es mi nuevo licuado favorito, sobre todo porque contiene hierro y fibra. Lavo, desinfecto y seco hojas de espinacas. Unas cinco piezas también pudieras utilizar acelgas. En lugar de azúcar, para darle un excelente sabor, yo utilizo hojas de menta de cinco a siete piezas, diez gramos o una cucharada de semillas de linaza molida y un cuarto de pieza de aguacate. Todo a la licuadora. La espinaca contiene hierro, folatos y fibra, al igual que la linaza más omega-3 y esto ayuda al balance hormonal. Como viste, no utilicé leche. Yo uso agua a velocidad alta por un minuto y la tenemos lista. Esta bebida favorece el balance hormonal y es ideal como un sustituto de la cena.